Bienvenidos comandantes nuevamente a Lanzo al TV, el día de hoy vamos a abrir una caja de Collector, Boosters de Mono Horizon 3, todas las cartas que se abran acá y muchas cartas más las podrán encontrar en TearImpact.cl. Recuerden que los domingos estamos haciendo una liga de Commander en la tienda TearImpact en su sede de Astor Ibarra, a pasos del Metro Inés de Suárez. Vamos a avanzar con esta cajita, con el cuchillo que suelo usarlo. Hacer los Unboxing. Y esperemos, y salgan puras suculencias que les recuerdo que van a aparecer en la carpeta de la tienda. La tienda tiene una carpeta bien sabrosa porque suelen abrir hartos colectos en la tienda. Además, les recuerdo que las tiendas de la tienda no están online, solo los pueden ir a ver físicamente a la tienda. Y empezamos. Oye, la fiesta del Zombie Army es preciosa. Es de verdad preciosa. Vamos a dejar el Token ahí. Y empezamos. Deir Deering. Deir Deering. Deir Deering. Deer Deering. Deer Deering. Deer Deering. Deer Deering. Deer Deering. De Deering. Deer Deering. Deere de Deering. Están hermosas Este se ve como desteñido, pero no, está desteñido El Sweet Invocation, el... ¡Oye, qué buena carta! ¡Qué buena, buena, buena carta! Esta tierra es extraordinaria ¡Ah, no! La confundí Pensé que era la tierra de Commander que hacía Face Out Eh, que hacía Face Out No es la carta que yo encuentro extraordinaria Mira, una Flood Strand Un Citroner Nightmare y un White Orchid Phantom Mira, Flood Strand ¡Hula! ¿Qué tal? ¿Partió bien o no? No sé cuánto están Tengo entendido que no bajaron mucho las Pitch Coins Con esta revisión Vamos a sacarísimos los singles de esta edición Pero ya es que van a... van a bajar Las primeras semanas, todas las ediciones Master Los singles salen bien caros Y después... Se normalizan ¡Qué bonito! Es que la Justin Jones es muy buena artista Y ahorita Meltdown 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 de esta es una carta que he puesto muy buena y que se usa Rebo Jolted Awake Jolted Awake Mira, una Polluted Delta Foil Polluted Delta Foil Copeland Esta carta es muy 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 buena Humedadion De Ruiz Full Art El Heartbringer of the Sea El Heartbringer of the Sea Y el Colombian Nightmare Foil Retro Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Comida Y un germen querexiano Vamos a ver Vamos a pasar rápidamente las rutas comunes y muy frecuentes Miren este colorito ¡Ay! ¡Qué hermosa carta! A ver el cartas rovita que hay aquí Montaña nuevamente Galvanic Discharge Ahora salió el Meltdown Foil ¡Qué hermosa carta! ¡Qué hermosa carta! ¡Qué hermosa carta! No creo que sea algo muy bueno La Lisa Miren un Six En versión ¿Cómo se llama esta? Portrait La Selfie La Ballena La Dream Might Whale El Child of the Second Span Mítica Y Enredo La Pregunta es ¿Te pagas? ¿Te pagas o no se paga una caja de estas? El Graph Storm Spoil Se va a estar buscando Todo bien Y empecemos Las comunes Tienen muy buenas comunes esta edición a todo esto Hay una que diseñó La licitación La hizo la chilena La Madeleine Es muy buena Miren Este pantano Por ahí con el ras y el fondo Accursed Mother Null Elemental Blast O aquí tengo Poil Retro Page Python of the Fire Fury Como Carta de Mítica Twitter of Discord Dúmeros del Brasil Absurds Appropriation Esta carta Igual es buena White Orchid Phantom Y el medallón Y el medallón blanco Full Art Coil Full Art Coil Precioso Es que los precios han variado tanto Que por los últimos días Que yo no sé La verdad no sé cuáles son las cartas más caras La Serpiente con Death Touch Y otro German Pero Esta 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 Muy Carta Vamos aquí Ahí se encuentran Algunas también De las cartas Diseñadas por los chilenos Aquí El bosque Con el ras y el fondo Brain Search De aquí Con otro Nightmare Que todavía la abrimos Coram Versión Full Art ¿Cómo se llama? Perdón La Portrait Full Art Foil La Portrait Full Art Foil La intro de bugging Y Miren Un Endurance Full Art Foil Pero con Textura Texturizado Yo no sé si se alcanza A ver bien Ahí la La textura Ya yo creo que Hasta el momento Son la máscara Máscara Loco Como digo Estuve revisando Realicé el perfecto Toda la semana Y había Los cambios Eran Absurdos Absurdos De día A día Día Tán de ahí Egos 1 Cerrando Y ahí Egos Qué buena Qué buena Que era Esta carta Cuando era Estándar El año 1 Del Magic Llanura Ahí Nuevamente El Drago Tricky Rich Argen Delight Foil Wonderscape Sage Full Art The Necroblown En versión Portrait Brunch of the Skies Grief Miren Grief Y bueno Se me salte El Token Toppero Y Serbo Ahí está Adicción Trajo Mucho Margar Mucho Mucho Margar Yo Que no juego Standard Saber Modern Yo creo Que Va a dejar La grande Modern Lo digo Sin saber Insecto Es lo que me han comentado Mis amigos De Joven Modern Que creen Que van a cambiar Mucho En meta Y van a aparecer Nuevas Más En lo que siempre Bueno Aquí Las comunes Infrecuentes La isla Aquí no voy a ver El Drago Ahí está Ahí está Heart Enidals Grim Servant Foil El Fanatic Of Ronas Foil El Silver Quill Lecture De Commander El Inbred Polarity Son las cartas Que las que están Diciendo De la Bien Bien Rota Torino Of The House Of Marco Que sea Vuelta Polar Que sea Vuelta En esta Precicultura Y El Ashling Foil Retro Oye Vamos a quitar La casa Y Van Tres Fetch Dos Medallanos Zombie Y el Drafty Spawn ¿Qué manera Salir El Drafty Spawn El Drafty El Drafty Ahí estamos Con los ¿Qué Hacemos Hacemos Con las Comunes Infrecuentes Y nos vamos a detener Muchos En ellas Meltdown Foil El Drafty Que era El K El Dragon's Rage Channeler Retro Para la Mujer Arca Evolution Witness El Flare Opportunity Esta Carta De Commander El Anfield Dumpo El Pizzic Frog Y Un Kery Etcher Foil Aquí La La Yes Llamada Precioso El Kery Precioso A mí Etcher Foil Me gusta Más Que El Foil Normal Vamos A ver Vamos A ver Mira Viretchen Worm Y Servo Las Comunes E Infrecuente Swamp Esta Carta Legendaria No sé Si está Malimposa Porque No es Común Va a Entrar La Duda Bueno Va a Bajar Acá Mira Un Snow Covered Waste Foil Unfreed And Down Porque Ya salió El Final Art De Commander El Medavión De Zafiro Full Art No Coil Ticks Retro Y el Springer Nantuko Full Art Coil No Texturizado El Token De Gremlin Está Super Bonito El Drastic Pump Que no Tiene Millers Mira Esta Por Ejemplo La El El Chile El Malebent Rumble El Cyclops Super Conductor Bueno Aquí estamos Con Las Comunes Infrecuentes Deep Análisis Y Bueno Un Snow Coiled Waste Normal Retro El Aprendiz De La Marimetra Un Toxic Deluxe Foil Toxic Deluxe Foil Temp With Mayhem De Commander Arena Glory Fular Winter Moon Fular Y Pearl Earth Imperial Advisor Foil Versión Telf Retrato Que Es Hermosa Este Si Que Está Bonito Que Hay Los Últimos Dos Sobres No Ha salido Nada De las Cosas Que Están Buscando Esto Para PDH Y Para DH En Terminal General Copia Y Para Un Prexion Herm En Común 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 Un Snow Coverage Waste Foil Normal Arte Arte Mal Pero La Mianura Lion Ambra Acu Set Order Ahora Nuevamente Un Seed Foil La Versión Portrait Del Comandante Del Commander De Tierras Echoes Of Eternity Te parece El Arte Esas Manos Rojas Que te agarran En Zelda El Fear Of The Kingdom Solitude Y El Ladito Do Game Full Art Foil Y Vamos con El Último Sobre Vamos a ver A ver Que A ver Es Bueno Ya Recordarles Que Estamos Los Domingos Jugando Un Fear Impact La Liga Fear Impact Clasifica Al Circuito Nacional De Commander Y También Quería Que Me Comentaran En Nuevo Vídeo Y Abrieron Todo Desde La Edición Que Abrieron Lo Que Querían Y Sobre Todo Que Están Buscando Es Como La Cartita Que Están Buscando Mira Este Olien De Rata Con Lifeline Vestido Así Como Japonés Me Encanta Abrieron El Y Vamos Aquí Temper Adiós Comunes E Infrecuentes Y Ojo La Edición Tiene Muy Buenas Comunes E Infrecuentes Buskid Boskid Ether Spike Heart Editors Foil Cozylek Foil Cozylek The Broken Reality Foil Odeo La Shift En De Commander Otra Fetcheland La Bloodstained Miles Es Presented Tiene El Retro Y Disruptor Flood Foil Full Ad Nuevo Andantes Esta ha sido La Caquita Les recuerdo Que estas Cartas Y muchas Más La Encuentran En la Carpera De Third Impact Third Impact De dos Sedes Una En Tovalava Y en el otro Metro En el Metro Tovalava La primera Y la segunda En Metro Inés De Suárez Les recuerdo De los Domingos En la Sede De Inés De Suárez Que Está Caminando A 5 Estamos jugando La Liga Los Días Domingos Nos vemos A la Próxima